el lado oscuro bienvenidos a un nuevo podcast número 30 que nos iba a decir nosotros que íbamos a hacer 30 podcasts pensábamos que no íbamos a llegar ni al segundo para celebrarlo tenemos a un personaje que vale por dos tenemos al gran Remigio ¿qué tal? ¿cómo estamos? apodado o en su modo nocturno la máscara nocturno, mañanero, cuando tú quieras bienvenido, gracias por venir vamos allá un ratito ya nos conocemos de hace tiempo hemos hecho colaboraciones profesionales y bueno, a la par nos hemos ido conociendo personalmente es un tío con una energía especial esa gente que dice que tiene que tiene energía positiva luz, luz propia y me parece gente que suma mucho que merece la pena conocer que vale la pena que tenga cerca todo encaja todo encaja y que bueno, vamos a conocerlo hay un percance por ahí y que bueno que vamos a conocer hoy un poquito más primera pregunta que hacemos siempre nuestros invitados la oportunidad de que te describas quién es Remigio quien es Remigio como tal a secas no es Remigio la máscara no, Remigio nombre propio Remigio ahora con 37 años una persona alegre como tú bien has descrito que hemos colaborado y demás pues alegre que me gusta siempre transmitir cosa buena nunca cosa mala estar siempre en mis momentos de tranquilidad y cuando estoy en activo con el tema de la máscara pues oye estar ahí al 100% es un tío familiar amigo de sus amigos y que da todo lo que puede por el que aprecia en sí aprovecho porque anoche estuve en una conferencia de Emilio Duró que el que no lo conozca también recomiendo que lo siga y él decía que bueno entre tantas cosas que dijo porque fue tres horas de conferencia se vino arriba el jodido wow y bueno una de las cosas que decía era de bueno lo que viene a ser la energía o la positividad en la vida tú mismo te metas esa energía coge la vida con ganas con energía entonces recomiendo que le sigan las redes sociales sobre todo en Instagram que suele dar su Buenos Días Vietnam el que conozca la película no sé si has visto la película de Robin Williams me apunto Buenos Días Vietnam siempre con mucha alegría mucha positividad entonces siempre lo da entonces no es lo mismo que tú es un programa de radio tampoco me acuerdo mucho de la película sí me acuerdo que decía Buenos Días Vietnam y estaba en el medio de la guerra vale entonces da siempre la Buenos Días la fecha dando un paseo por la Laja por donde cuadre correcto y mola ver ese tipo de mensajes positivos así que yo les recomiendo que le sigan el Muy Buenos Días ya es X Día y estamos aquí en mi sitio de siempre salud conectamos a por un buen día salud y cierre está guay porque coge la vida siempre con un montón de ganas bien ya eres conocido eres muy conocido por la máscara mucha gente creo que no te habrá visto sin el maquillaje muchos seguro que no lo están haciéndolo por primera vez muchos te han visto por primera vez entonces quién es la máscara no la máscara de la película quién es Tremigio la máscara y de cómo surge ese personaje en tu persona cómo surge realmente surgió a raíz del carnaval de los locos años 20 en el que había que ir de mafioso y demás pues coger y yo cogí un traje de los chinos amarillo que me encanta el amarillo y fui al carnaval de día fui con la barba incluso la resalté fue en el año 2016 comenzó todo y la gente que me veía pues decía oye ¿de qué vas? le digo no de mafioso tal cual y hacía mis gestos y mis historias y no 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 mucha gente me dice oye tú gesticulas mucho yo sé que te gusta Jim Carrey te encanta Jim Carrey el personaje lo haces de escándalo sé que te gusta la película la película de la máscara está por aquí ¿no? no 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 la tienes en la en la taberna 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 ahí la tienes espectacular sé que te gusta el tema de la película de la máscara la máscara 1 y porque no vienes te coges unas maracas te coges ahí te pintas la cara a tu manera y comienza ¿sabes? el tema del personaje de la máscara de hecho en los carnavales pues yo no había visto ninguna máscara a la semana siguiente lo hice en el carnaval fui de la máscara con un traje el mismo traje pero es coñambroso así no tan como ahora no tan tan currado como ahora me pinté una maraca de plástico y vamos que lo pete todo el mundo ahí loco loco yo a la máscara la máscara la máscara y a raíz pues a raíz de ahí pues la máscara en el año 2018 en el tema del Gran Canaria pues fui a la Copa del Rey y gané el premio al mejor disfraz y lo del tema del Gran Canaria de Arena fue en la Copa del Rey como bien dije que gané el premio al mejor disfraz él decía concurso carnaval gánate un dos abonos dobles para o sea un abono doble para dos personas para la siguiente Copa del Rey que no se sabía dónde era y yo lo hice así con el codo a mi amigo y digo eso me lo gano yo con la máscara no 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 eso me lo gano yo al día siguiente fui de la máscara bailando ahí y tal la dance can retos con la gente y tal interactuando fotos y demás y la gente me votó me votó ahí por internet y gané el premio mejor disfraz tú ya seguías eso fue en el Gran Canaria eso fue en el Gran Canaria y ya lo seguías ya el básquet el básquet sí o sea no era una casualidad de ganarte sí de chiquitito yo empecé a jugar a los seis años y terminé bueno terminé dejé de jugar a los veinte o sea que tu deporte que más practicas es el básquet el básquet sí practicaba ahora pues los deportes han ido incorporando como el vole y el fútbol ahora no sé si de antes ah lo del tema del vole o sea que estés animando en esos sitios a ti es que realmente te gusta el básquet sí el básquet sobre todo el básquet como tal sí 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 y ahí pues mira 2019 el tema de la Copa del Rey en Madrid 2020 la Copa del Rey en Malga la película de también después de la pandemia y demás pues oye el 2021 no se pudo 2022 Granada 2023 Badalona y espero si no tengo eventos en 2024 estar en Málaga de nuevo ahí dando un poquito de show y desde aquí llamo al ACB a ver si un poquito ahí si se enrollan y nos metemos por ahí bueno eso ya se toca la puerta algún día tenemos repercusión suficiente para que nos escuchen ahí vamos a a por ello el otro día vi en redes a a una persona disfrazada de la máscara y joder hasta que no ves a otro no te percatas de lo perfeccionado que tienes el disfraz porque flipa yo veía ves a ese hombre y dices tú se nota con disfraz pero es que yo te veo a ti y es capaz fácilmente la marca blanca de la buenísima la verdad que dices tú yo aquí donde te das cuenta que que lo bien que lo tienes hecho o sea una pasada sí yo con el paso de los años lo he ido perfeccionando de hecho yo cuando digo a la gente oye y cuántas piezas tienes tú de la máscara porque como me dedico a ello animador y speaker pues siempre voy cambiando para no ser hacerlo monótono y solamente sea el amarillo típico y no tienes de cuando estaba bailando salsa el de la uy ese boli está todo vivo aquí hoy hoy se cae todo el que da la camisa tiki 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 sí 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 ¿en serio lo tienes? sí claro que lo tengo lo que me lo pongo sí me lo pongo para ahí momentos puntuales lo sacamos para cuando juguemos la final de la manier league sí 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 para la final de la manier league prometo ir de ¿eh? ¿no te lo pones nunca? no me lo suelo poner animas a otro en vez de nosotros si fuese no 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 ¿y tienes algún tienes algún personaje más así en mente de hacer o te vas a quedar con la máscara o te gustaría hacer con tu personaje he pensado hacer el tema de Ace Ventura siempre sí Ace Ventura encantaría tío claro claro sí 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 y que tengo los gestos esticulos la gente le encanta el tema dice coño métete en más más personajes de la máscara más películas que más personajes tiene Jim Carrey así muy característicos porque claro hay películas que son muy características pero no de ropa no de ropa no no yo lo más que me destaca es la máscara y Ace Ventura me flipa Ace Ventura el detective de mascotas cuando va con la con la va a ir saltando tal el cristal roto ahora que saca la cabeza por fuera loquísimo pues tío mira si lo sacas para el evento sí no o sea puedo hacerlo porque tengo ropa corta así como veraniega se puede hacer un tupe hace falta pelo más largo no hay que ser paso a paso hay que ir haciendo un tupe interesante yo creo que sí podemos llegar a ello a tupe hablamos con Raiko de la liga de los moñas él es el experto en los pelos pues le damos le damos bueno no hoy estuve hablando justo con mi mujer no recuerdo si yo te conocí como Remigio por tu negocio que tú regentabas o por la máscara no lo recuerdo bien pero bueno si es verdad que yo te seguía en el local que siempre estás muy activo yo creo que te seguía por ahí porque con la taberna seguía otros negocios y te seguía al barco Remigio me parece que sí y yo creo que fue antes de la máscara bueno y la pregunta respecto a eso de cómo era cómo tu vida anterior porque a día de hoy no lo tienes y ahora hablaremos sobre eso cómo era tu vida pasada cuando ahora eras el dueño de ese local creo que lo heredaste de tu padre si mi padre estuvo 38 años yo estuve casi 13 años con el local y la verdad que 13 años estuviste tú ya solo regentándolo si correcto estuve como 6 meses con mi padre ahí y tal él enfermó y al final pues ya falleció en el año 2015 de un cáncer de colon así sí y nada aquí estamos con alegría y el tema de la hostelería pues como bien saben el tema que tú dijiste antes de lo de muy buenos días y demás pues yo siempre en la cafetería cogía el móvil 5 o 10 minutos antes de abrir y decía más o menos enfocado a lo mismo muy buenos días mirando el móvil muy buenos días mirando ahí ya es día no sé cuánto estaremos de 6 a 3 de la tarde tengan un buen día aquí estamos para hallar un cafecito y darles la energía que necesitan o lo que así siempre decía alguna frase interesante que atrayera al público y había gente que me iba a ver a la cafetería a ver si eso era sobreactuado claro porque tú ves claro es que ves a una persona tú detrás de un móvil activado claro activado y tal porque ese tío está fijo actuando sabes o ese tío a ver que a ver que actitud tiene ahí digamos en face to face en persona y la verdad que iba gente a verme y decía pues sí la verdad que sí la verdad que el remigio como tal pues oye transmite buena vibra buena alegría y es lo que hay el poder de atracción que es lo que yo buscaba el atraer gente no usas tiktok tú ¿no? como la máscara te refieres o sea el mismo uso que le das a instagram sí que es muy recurrente en tiktok el de hablar a la cámara y demás tú no lo uses no tienes ¿cuál tenemos los vídeos? comencé sí tengo vídeos ahí sueltos y demás más allá lo estuve haciendo hace unos meses y demás pero es que no me da tiempo material pero bueno me tengo que sentar a ello y me han dicho incluso de remigio como tal no solamente la máscara tema de la voz que trae tiene fotogenia tal y dirigiendo a la cámara y demás pues oye lo hace bien y es natural no es una cosa sobreactuada y el hecho de llevar el negocio hasta el día que te suponía te gustaba el negocio de tu padre de toda la vida pues oye psicológicamente después de él enfermar y demás pues era un poco duro de hecho ahora mismo lo tengo alquilado lo tengo alquilado bueno ahora hablaremos de ello lo tengo ahí alquilado lo alquilé hace un año lo alquilé un año porque tuve ahí una pequeña complicación de un tumor de colon y nada aquí estamos estaba combinando durante 6 meses el tema de la animación de eventos y speaker y al final pues me decidí a lo que más alegría daba la gente y más alegría me llevaba yo lo que más me reconfortaba ¿Cómo te surgió lo de speaker? ¿Te contrataron por algún momento en algún momento te habrán dicho oye ¿te apetece hacer esto? ¿Cómo tú te promocionaste? Sí correcto fue yendo yo estaba yendo desde el 2018 como hablamos anteriormente del tema de la de la copa del rey y demás se creó un grupo de animación en el que yo estaba y ahora mismo no estoy la grada loca y ahora mismo no estoy por decisiones hay un par de un par de cosillas que hubieron y yo siempre me echo a un lado y sigo mi mi camino la grada loca existe la grada loca sí por ahora existe como tal ahora es una peña y están ahí a su bola ellos están a su bola y yo me he puesto al lado contrario he decidido abonarme y ir de la máscara cuando más me apetezca en los partidos que más me apeteciera pues ir de la máscara me pregunta mucha gente me pregunta mucha gente porque por qué no que por qué no voy de la máscara y tal y son decisiones son decisiones ahora hablamos de la gran ahora nos metemos ahí en profundidades sígueme contando cómo arrancó el tema de ser animador tenías un negocio sí tenías un negocio combinaba un poco como ocio el animar al Gran Canaria y me llamó primero Playland Gran Canaria Playland bueno estamos dando publicidad a una empresa pero bueno es la empresa que tal la empresa que me dio la oportunidad Alejandro Alejandro me llamó y me dijo oye ¿quieres? yo te he visto a ti en el Gran Canaria te he visto rodeado de muchos niños y me encanta la vibra tuya el tema de la máscara y tal pues oye me gusta como personaje y me encanta un segundo para seguir y nada me llamó y me dio la oportunidad hace un año y medio me dio la oportunidad y estuve ahí en el estadio insular mi primer evento ahí un poco improvisado y le encantó de hecho ahora cada evento que él tiene pues cuenta conmigo y luego el esparga en Canaria el club baloncesto y las Canarias el antiguo Sandra Gran Canaria me dieron la oportunidad de oye necesitamos un animador le digo bueno vamos a ver me senté con él hablé le digo un animador como tal ¿qué necesitas? le digo ¿tienes un speaker? dice no le digo pues mira yo puedo ser tu speaker y animador sí le digo sí sí y ahí me dieron la oportunidad el primer día sí fui sin máscara en Canaria Arena pero después yo llegué a casa pensé en frío tranquilo y reposado dije oye no voy a anular la máscara la máscara tiene que ser speaker de hecho mucha gente que me ha hablado y demás dice coño no hay speaker disfrazado no hay speaker caracterizados en toda España de algún personaje en sí no hay ¿no? bueno habrá alguno que se pone peluca lo típico tal una gorra tal y conozco bastante y son muy buenos y bueno yo digamos que ofrezco algo diferente algo diferente me dieron la oportunidad Playland y Sparga en Canaria luego me llamó a raíz de que me llamó Sparga en Canaria yo estaba yendo a animar desde el público al guagua y también me dieron la oportunidad de estar a pie de pista con el guagua fue surgiendo todo poco a poco sí y entre eso estabas en el negocio sí estaba en el negocio estuve combinando esos seis meses hasta que llegó digamos la decisión ¿por qué dejaste el negocio? ¿por qué? ¿en qué momento decides traspasar tu negocio? de hecho lo alquilé directamente porque bueno estuve unos meses ahí un poco en baja estuve unos meses en baja fui a la seguridad social la seguridad social pues oye me dijeron que bueno uno funciona diferente hay médicos de todo tipo hay médicos muy buenos en la seguridad social pero de hecho el mío pues oye tienes una distensión abdominal sin hacerme ninguna prueba tienes una distensión abdominal y también tienes depresión eso te lo determinó un médico de familia un médico de familia que no es ni psicólogo ni para decirte que tengo una depresión y no me ha hecho ningún tipo de prueba para decirme que tengo una distensión abdominal solamente me ha tocado le parecía muy raro que una persona de 36 años en aquel entonces ahora tengo 37 pues tuviera algo más habiendo tenido a mi padre con un cáncer sí que tiene antecedentes correcto correcto ¿y cómo actúas? dime ¿tú cómo actúas? ¿cómo actúo yo? pues me he sido ahí con mi hermana mi hermana me empujó bastante era época de carnaval ahí y tal fui a carnaval de Telde ahí medio malillo y tal pero yo siempre me pongo la máscara y salgo y alegría para todo el mundo llegué al día siguiente yo volvo pedí hora para oncología de Vita Santa Catalina me hicieron una prueba y nada me extrayeron 4 centímetros me mandaron directamente a la clínica San Roque me siguieron haciendo pruebas y a cuestión de un mes agosto de 25 de agosto de 2022 me operé de un tumor en el colon me sacaron ahí en total 12 centímetros no lo sabe mucha gente porque yo no lo he publicado no es una cosa que tengas que publicar aunque ahora lo estoy diciendo digamos públicamente y nada hasta ahora bien ahora para ese momento psicológicamente hundido hundido por eso yo ahora ¿cómo me gustaría saber cómo porque uno siempre tiene esos temores ¿no? y si ¿cómo vas? ¿cómo recibe esa noticia? porque la primera noticia fue cuando fuiste al Vitas ¿no? o sea fue que te quedaron ¿cuántos centímetros te quitaron? cuatro para analizarlo oye ¿qué te dicen y cómo lo vives tú? ¿qué sientes? ¿te derrumbas? ¿qué es lo que sientes? ahí me derrumbé sí fue duro me extrayeron los cuatro centímetros en la colonoscopia y la verdad que muy muy duro muy muy duro que te digan no mira tienes puedes tener cáncer de colon como tu padre y ahí pues oye como la vida te hace de tumba y te botas te botas al piso psicológicamente pasé semanas muy muy malas hasta que me hicieron las pruebas en San Roque y dijeron tranquilo es benigno segunda fase ya pasó de pólipo ahí a tumor pero se puede controlar se te opera cortar y pegar y sigues adelante y bueno ya ahí me me reconstruí un poco pero esas semanas fueron esas semanas fueron solo viviste tú solo yo sé que estás mucho con tu hermana ¿no? sí me llevo muy bien con mi hermana ahí con mi madre y mis dos mejores amigos pues oye ahí en apoyo y la gente pues oye poco a poco o sea la gente que mi entorno pequeño pues es la gente que lo sabía me imagino que tenías miedo de morir ¿no? porque al final si le pasó también a tu padre y dices tú hostia voy igual lo primero sí lo primero que se te pasa por la cabeza ahora más voy a morir igual que que murió mi padre de cáncer de colon y ya está ya en última fase ya tu cabeza empieza a acelerarse se pone a 2x como en los mensajes de de whatsapp se pone a tope a tope a tope a hablar tú 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 y yo un día digo la miseria pero bueno como te dije anteriormente me hice las pruebas y ya ya la cabeza hizo seguimos vivos y podemos seguir dando caña cuando me operaron pues oye ahí digamos tengo la cremallera puesta ahí en el tengo la cremallera puesta en en la barriga y a quien no le guste pues que no mire eso es así eso está claro pasé semana semana a posteriori después de la de la operación un poco duras también y recuperándome adelgacé 12 kilos me quedé me quedé ahí pero bueno eso es secundario la masa muscular se recupera y poco a poco oye yo digo que siempre ahora mismo estoy al 80% no estoy a tope tope de power todavía no 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 porque tengo que dime por qué no sé nivel mental o nivel físico a nivel físico pero lo puedes recuperarse realmente o tu cuerpo tiene algún tipo de secuela o tú notas algún tipo de secuela no noto ningún tipo de secuela al principio pues después a posteriori del tema de la operación oye digestiones más rápidas tal pero ahora es normal ahora todo es normal estoy comiendo no como picante salsa a las justas a lo mejor me salto fuera de fuera de fuera del tema pues una vez en semana y como algo me ayo una cerveza y tranquilo y hay que hacerlo ¿no? estás viviendo mañana no sabes si estaremos aquí face to face hablando y eso tuvo en ti un efecto rebote tuvo un efecto rebote en ti a nivel anímico es decir bueno me vi muerto me vi en la peor circunstancia y claro yo sí que noté un cambio yo noté un cambio a nivel redes sociales ¿vale? porque no es que tengamos nosotros conversaciones diarias ni mucho menos pero sí había contacto pero claro yo a nivel redes sociales sí te vi un coño ahora estás full y me imagino que tuvo un efecto rebote de ti de estar en lo peor ahora ¿cómo ves? ¿cómo lo vives? ¿cómo ves la vida a la vez de otra forma? sí la vida la veo de otra forma el tema de cualquier persona por ejemplo cuando me dice ay se murió cuando me dice se me murió mi padre se murió tal siempre le digo mucho ánimo y salud no le digo ay lo siento tal no sé cuánto mucha salud para ti que tú estás ahora mismo aquí ya tu padre te está viendo desde arriba y como digo yo mi padre me está dando energía día a día y está dando ahí la alegría que quiere que tenga hacia los demás hacia todo y la vida la veo diferente o sea como tú dijiste antes el tema de todos los días caminando por esa playa de la laja o hacer mis caminatas y demás pues oye me cambia el rol y cuando no lo hago parece que tengo un día ahí como con Valle falta algo falta algo si no lo hago por la tarde siempre para terminar el buen día ¿qué consejo le darías a esas personas que reciban una noticia como la que tú recibiste? ¿qué consejo? pues verla venir o sea todo va a salir bien a no ser que te digan oye tienes ya metástasis y ya estás ahí a punto de si estás a punto de pues oye vivir el momento estar con los tuyos y alegría y psicológicamente pues oye apoyarte en la gente que más te quiere yo me apoyé en mi hermana y en mi madre y como dije anteriormente mis dos mejores amigos pues estuvieron ahí también yo no quería a nadie en la habitación en los 15 días que estuve ingresado pues claro acostumbrado a que la gente te vea bien y demás oye te escribían porque no habían publicaciones yo estuve casi un mes y medio sin publicar nada bajé un poco interacción pero eso queda igual o sea estamos aquí estamos vivos aquí hablando face to face como te dije antes y la verdad que qué alegría y es eso llevarlo lo mejor posible es difícil ahora ahora decirlo así y tal pero oye yo estuve dentro yo me hundí en la miseria como te dije anteriormente cuando te dan esa noticia de oye tienes un tumor y todo puede pasar no sabes estás en una incertidumbre de que si sí si no si tal y estás con vamos la negatividad que se te pone en la cabeza se te pone en la cabeza a mil y nada para resumir que hay que sonreírle a la vida y vela venir tú no sabes si ahora mismo mañana vas a estar o no yo todos los días pues muy buenos días y muchas gracias por por darme la energía esa que que siempre necesito para para encarar el día nada resumen que la gente que que si recibe una mala mala noticia pues oye es lo que hay son momentos de la vida y si están a tiempo pues se opera se arregla y seguimos adelante y si no pues oye llegó tu día es duro pero es así disfruta lo que puedas mientras puedas correcto entonces traspasas tu negocio y te dedicas lo alquilas discúlpame y lo y ahora te dedicas plenamente a lo que es la animación a tu profesión a ser animador speaker igual es lo que te cuadra imagino que siempre estás abierto yo siempre estoy intentando hacer cosas contigo porque lo haces muy bien siempre actúas muy bien realmente hemos hecho un vídeo en la taberna y tal y lo hacías genial y ya te había visto en un anuncio previamente de un bazar no recuerdo el nombre si la petaca en las canteras la avenida de las canteras la gente parándose la gente parándose no sé si flipaba yo más que la gente se parara a que y saludara hola más canarias el bolibol no sé cuánto tal el spa a que la gente se parara y saludara y pidieran fotos y demás a que ellos mismos vieran a la máscara actuar digamos en un spot publicitario para la petaca digamos yo es la primera vez que lo hace bien está guay porque tiene una imagen chula y a partir de ahí ya decimos algo aquí con nosotros y súper bien quiero decir que creo que has encontrado tu lugar porque se te da bien el año pasado la temporada pasada porque ahora mismo estás sobre todo con deportes aunque creo que le pegas a todo pero te viene el guagua en el guagua en el bolibol estaba de speaker y animador y bueno soy consciente estuvimos hablando de que habían problemas al respecto el tema de pagos o de cuánto valoran tu trabajo vamos a dejarlo ahí y este año no estás ¿no? no este año no estoy porque yo digamos que yo me valoro yo cuando siempre pues oye si no me valoran me retiro a un lado si me ponen unas normativas que yo no estoy de acuerdo pues me retiro a un lado con el tema del el grupo de animación como nombramos anteriormente pues oye yo me hice a un lado y ahora voy cuando quiera voy de la máscara y cuando no no eso es ocio digamos ocio y respecto al trabajo pues oye yo la veo venir yo he sido empresario o sea yo he tenido mi cafetería yo sé lo que hay más o menos pues oye uno tiene digamos calle uno tiene calle tienes experiencia sí experiencia experiencia tienes o sea no vas de nuevo correcto y si veo que es un tira floja además no valoran y se inventan cosas pues oye yo no quiero no quiero trabajar más contigo de hecho ahora pues oye el San Roque se enteró el club olivo San Roque y enseguida pues me llamaron nos reunimos llegamos a un acuerdo y ahí estoy de speaker no voy de la máscara no vas de la máscara no no voy de la máscara pues llegamos a un acuerdo ahí sin máscara aún tal y ahora pues estamos ahí un error un error bueno un gran error por parte del San Roque porque es que no tiene nada que ver es como yo qué sé descafinado café bueno en un momento dame todo descafinado pero no pego a mí más pero más comparado bueno yo siempre digo que actúo más o menos igual no tiene el mismo flow irse con máscara o irse sin máscara y bueno yo he ido a eventos ¿cuántos partidos de liga van de voleibol? el que yo empezó la liga ya ¿no? sí 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 claro yo he ya he realizado dos partidos ahí van seis van seis y jornada ¿cómo va el guagua este año? el guagua creo que va cuarto o quinto yo hay gente que me ha mandado mensajes oye se te echa de menos no es lo mismo sin ti hablo en tema de público el público que conecta conmigo el público que me ha seguido ahí y gente que me seguía anteriormente y empezó a ir al voleibol por mí digamos ¿sabes? hemos hecho un crecimiento ahí en conjunto yo me enteraba de muchos partidos por ti y es más fuimos a bastantes partidos el año pasado realmente por ti porque nos enteramos de tus anuncios y es verdad que aparte de ver el deporte había un show y era divertido a los niños les gustaba había algo diferente me imagino no sé cómo será ahora por qué no he ido pero será un poquito más muerto un poquito más frío no lo sé a lo mejor hay un no sé qué speaker hay tú lo sabrás ya me imagino sí ahí hay un señor digamos de la casa el que hizo la final sí creo que sí el señor de la casa a veces cambia se te metió por medio ahí para un año entero contigo y se mete en la final para llevarse bueno eso ya también habla mucho de lo que hay el tema de galones pues oye ahí cada uno tiene sus galones y si no hay oye el speaker es el speaker y oye no pises o no intentes pisar al speaker que da su espectáculo su desarrollo tiene una preparación previa al partido y si tú te metes por medio pues oye elementos en sí digamos partidos o finales sale diferente digamos y el San Roque porque no te quita la máscara supongo que es más caro evidentemente porque para ti es un trabajo un extra claro de quitarse el maquillaje eso es un trabajo correcto ahí pues oye están ellos ahí ascendieron este año con la plaza del Barcelona están ellos ahora en Superliga y digamos que estamos ahí están estructurando el club está bien tiene su estructura pero que digamos que están empezando poco a poco tienen sus jugadores y demás pues oye hay ahí un acuerdo entre presidente y Remigio Remigio como tal y poco a poco pues vamos a ver si van apareciendo más patrocinadores y demás sabes que yo voy siempre con los tres huequitos de la máscara pues oye si alguna empresa pues entra pues puede haber máscara San Roque con sus colores y digamos su logo y sus historias pero bueno que paso a paso iremos creciendo como tal y que tal el trato con el San Roque la verdad que muy bien la verdad que muy bien crees que se te respeta se te valora como tal no eres no no te trató el guagua te trató como no quieres venir como si no como si no le dio valor a tu trabajo que creo que que creo que lo del año pasado aparte que tenía un buen equipo el guagua creo que sumaba que el público también respondió y yo creo que todo suma al final había una sinergia había una sinergia con el público el tema de que empezamos a empezaron a ir como 400 personas el año pasado y en la final habían 3.800 3.800 personas a 400 al principio oye algo se nota algo han hecho los jugadores algo han hecho el club bueno y algo creo que ha hecho el animador speaker que había ahí que era Remigio la máscara y este año cambió el equipo completamente el guagua ¿no? sí este año sí pero conscientemente se los quitaron los jugadores la verdad que no como no estoy metido ahí y tal no sé lo que realmente pasó pues se han marchado jugadores y hay como 9 nuevos 9 jugadores nuevos creo que se queda se quedó ahora de memoria Jorge Almanza que es un crack y yo de amo Miguel Ángel de amo otro crack y lo siento si no me acuerdo de otro más pero creo que se ganaron 2-3 2-3 jugadores y hay un cambio ahí asombroso supuestamente tienen mejor equipo ahora y ahora van en cuartos en la liga vamos a ver hay muchas estrellas no llegaron a perder ningún partido en liga ¿no? o llegaron a perder el jugo en el final no perdieron en la copa en Soria en Soria perdimos pero en liga ganaron todo y el playoff lo ganaron sí correcto ganaron en liga fue un año me imagino que brutal sí no se completó porque se quedó ahí la puntilla de la copa y hubo 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 sí hubo molestias por no ganar la copa hombre claro tienes un super equipo al tener un super equipo pues haces un equipo para ganar todo pero bueno hay partidos y partidos y tuvieron Teruel el que nos eliminó pues tuvo un buen un buen partido y digamos al guagua a nosotros no nos salió tranquilidad entonces ahora animas al San Roque imagino que claro quien apuesta por ti te apuestas por ellos el Granca ¿llegó alguna vez a contratarte o estabas ahí como aficionado aportabas tu granito de arena pero nunca te he llegado a contratar no nunca me he llegado a contratar me llamaron para una para varias colaboraciones incluso con OceanMove las animadoras con Hidaira ahí me llamó un par de veces yo estuve hice mi show de la máscara a ver si hay algún vídeo suelto ahí lo ven y la verdad que bien el año pasado estuve en el partido del Valencia en el partido del Valencia en el lanzamiento de Peluche estuve ahí de co-speaker con Chema ahí echándole un cabo pero fue más en plan te he llegado un cabo en el descanso y vuelvo a mi sitio en plan voy a colaborar pero free ¿sabes? pero nada tranquilidad yo aspiro a a mucho y aspiro a mucho el Gran Canaria sí es el club de mis amores ahora trabajo para el Spark en Canaria y para el San Roque son dos equipos que me están valorando bastante bien tanto en lo personal como el personaje de la máscara y demás y la verdad que estoy contento ahí estuve también en la Winter Night Run con deseventos también me llamaron ah que bueno sí la verdad que sí la verdad que vieron ahí el trabajo ven en la red social oye me llama la atención esta persona que es alegre desprende impulsa oye en una carrera es interesante ¿sabes? y la verdad que se quedaron contentos conmigo y yo contentos con ellos ahí todo ok es como tiene que ser o sea yo hago el trabajo y sobre la marcha oye pum ya está es lo que hay valor valor a las cosas y a las personas hablando un poquito de la granca ¿cuál ha sido el jugador que más te ha marcado? jugador funcionado del básquet que es ya no solo animador bueno a nivel crecimiento Edith Avares Edith Avares cuando viene aquí lo molesto bastante cuando viene el Madrid pues lo molesto bastante con el tal yo sé que a él le gusta el tema de la máscara yo iba a verlo cuando estaba en el centro de Suraco yo tenía 10 y pico y él recién llegado de Cabo Verde Cabo Verde si no me equivoco ahí me contaron la historia es de los que más me ha llamado la atención porque claro incluso jugando en NBA él cuando fue el que va de los jugadores el ojeador el ojeador no salía el visualizador iba a decir desarrollo soy visualizador soy visualizador de jugadores a verlos venir a verlos venir y ahí lo encontraron en un supermercado creo que de la madre si no me contaron más la historia y él tenía una playera y una zapatilla que la zapatilla le quedaba pequeña y una pasada ese hombre crecimiento brutal también me gusta bastante Easy Carroll Easy Carroll también estuvo ahí el rumor ese de que a lo mejor se venía al Gran Canaria y tal y al final vino a un campo vino al campo yo sabía que como jugador no iba a volver a jugar creo yo digamos tiene buena relación con Zitafa Sabanet y con el club digamos en sí ahí creo que coincidieron si mal no recuerdo y la verdad que Easy Carroll también me ha llamado bastante la atención Jason Klein en su época cuando yo era más pequeño Jason Klein Jim Moran hay varios jugadores que me han llamado bastante la atención y ahora actualmente Mickey Salvo y Ferran Basan los jugadores más icónicos del equipo del equipo va bien el Gran Canca este año dime va bien el Gran Canca el Gran Canca este año pues sí en tema a nivel europeo el año pasado pues ahí ganó Euro Cup y parece que este año pues ha seguido la línea del Euro Cup no jugó Euro Liga por temas económicos supuestamente y yo ahí no no quiero profundizar porque supuestamente supuestamente pues ¿sabes qué tema? el tema de jugar Euro Liga pues te puede hacer jugar incluso dos partidos después enlazas con los de la Liga digamos que vives en Madrid no es lo mismo muy caro claro para el equipo no se lo puedo permitir y tienes que tener casi dos plantillas dos plantillas en el club con los de la Gran Canaria pues oye es insoportable un club como Basconia un club como Real Madrid un club como incluso te puedo atreverme a decir Barça sí el Barça sí Valencia Basket Valencia Basket y demás pues oye esos clubes sí lo soportan porque tienen plantilla y media incluso dos pero bueno el Club Baloncesto Gran Canaria esperemos que entre en la Copa del Rey y podamos verlo ahí en Málaga si no me cuadra a mí ningún evento en las mismas fechas ¿cuál ha sido el mejor jugador que crees tú que ha pasado por el el Gran Canaria de Baloncesto? ¿cuál es el Gran Canaria de Baloncesto? pues como hablé el tema de que el cual me gustaba más y tal anteriormente pues oye JC Carroll pues lo veo como uno de los mejores que ha pasado que han llegado a la NBA JC Carroll y Tabárez ¿no? ¿alguno más? sí Tabárez sí Tabárez ¿te refieres con Gran Canaria? que hayan pasado por el Gran Canaria y también ha ido a la NBA ahora me cogiste en Bavia ¡eh! me has cogido tío ahí lo tienes error error hay que estudiarlo yo sé que yo no soy tan gran seguidor pero bueno eso sí lo veo bien ahora vamos a hablar un poquito bueno espérate un segundo Santi Aldama que estaba ahí rondando en Gran Canaria está ahí en NBA está triunfando y la verdad que Santi Aldama sí es Canario es Canario encima es Canario sí 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 pues sí que ficharlo porque me gustaría seguirlo y ponerlo aquí por supuesto sí que lo hay no pues suele venir a la isla o sea sí se puede gestionar se puede gestionar porque tienes trabajo la máscara tiene que conseguir la máscara se desarrollará con respecto bueno Manager League lo hemos hablado aquí en dos ocasiones una porque vino uno de los primeros organizadores del evento ¿qué manager entrevistamos? ah de David el apostador profesional Canary King con el que nos enfrentamos la primera jornada y bueno yo le propuse a Remigio ser el animador el animador oficial de la grada que no había hasta este fin de semana la primera jornada no hubo grada como tal esta jornada sí hay grada sí o hay y Remigio se va a encargar de gestionar lo que es la marea rosa porque va a ser el animador oficial del lado oscuro y por cierto con la camiseta del lado oscuro vale que luego me olvidé te lo digo ahora vas con la camiseta del lado oscuro con tu camiseta número 77 de Remigio ah quieres que vaya con sí 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 creo que sí y con tu gorrito y el pantalón que tú quieras pero creo que va a estar muy guapo va a estar igual en plan light pero con la cara verde y te refieres o lo hablamos en mascarado y eso lo desarrollamos bien eh y nada así simplemente bueno tú te ofrecís ese proyecto era un poco un proyecto oye vamos a ver cómo funciona esto entonces aquí cuento contigo siempre pero cómo lo ves tú cómo afrentas tú ese evento cómo que le ves qué aspiraciones crees que puede tener te refieres a la manager en sí y es tu trabajo con el lado oscuro club de fútbol como digo siempre que cuando empiezo un proyecto o me contratan para algo a largo plazo es step by step paso a paso pues iremos ahí my English hostia salud y suerte me cargo la taza de la vintage paso a paso irá creciendo o sea en la jornada 1 pues hubo ahí como tú dijiste no hubo gradas hubo sillas de hubo sillas de fiesta hubo una cámara a pie de pista yo incluso hablé con Yeyo que oye no había el día siguiente ya hubo ya hubieron dos cámaras claro claro sí sí y había repeticiones y ya en esta a priori ya está la cámara bueno realmente está ido mejorando jornada a jornada pero pero bueno creo que a la gente le gustó eso que saltaras al campo yo estaba preocupado diciendo joder se van a mosquear los demás y tal yo pregunté dice no esto es espectáculo tú vas el show que quieras pues cojonudo porque es divertido claro yo antes de saltar al campo no me acuerdo si te lo comenté a ti y se lo comenté a Yeyo claro primer gol no salté yo primer gol no salté al campo le dije a Yeyo puedo saltar al campo si marcamos un segundo un tercero un cuarto y un quinto que hubo y me dijo que sí y pues nada yo cogí y salté ahí cuando marcó Pedro Bonilla hicimos un pedrito Bonilla hicimos un buen desarrollo y la verdad que la verdad que guay lo pasé bien y el tema de la marea rosa pues oye el drama estamos poco a poco paso a paso vamos creciendo y yo sé que como la manilla es viva nos han comprado veintipico camisetas nos han solicitado ya el público entonces yo creo que va a ser factible pero divertido yo creo que el evento sí tiene un margen de mejoría alto pero yo creo que no tiene techo no tiene techo al nivel visualización como todo lo que creas si tú no me tengo que no me tengo que acotar por este lado las normas no me tengo que acotar las normas del fútbol no me tengo que acotar en esto puedes hacer lo que te dé la gana como te dé la gana porque no es un torneo convencional pues como te dices tú no tiene techo porque se juega al aire libre entre otras cosas también nos puede caer encima la lluvia pero no tiene techo está mala sí está mala que no me caiga pero mola y a nivel crecimiento del lado oscuro como tal pues oye tampoco tiene techo y vamos paso a paso y yo creo que a nivel animación y a nivel terreno de juego pues creo que haremos algo interesante la primera jornada pues oye fue un 5 a 1 no sé tú te lo esperabas esperaba ganar esperaba ganar con tanta contundencia mi amigo David espero que no vea esto hicimos que yo esperaba ganar porque creo que hay un buen equipo la verdad hay buen equipo el pibes juega la pelota y está sobre todo hemos hecho un grupo muy unido hemos logrado quizás en la parte que yo mejor controlo es hacer grupo venga yo me encargo de que ustedes se sientan como en casa y yo la parte técnica ya más ha sido Adonai y Néstor capitán y entrenador que se han hecho su trabajo y entre todos hemos hecho un buen grupo unido a gente como tú que al final crea piña diversión y esperaba ganar sí también sabía que el equipo contrario era de un nivel similar al nuestro que el resultado no diga lo mismo pero realmente el nivel del partido fue similar y encima tenían bajas bajas importantes esta semana ficharon ellos a Suso Santana que es jugador el Tenerife mítico el Tenerife y no hace mucho que se retiró entonces eso le va a dar una subida de nivel que nosotros no nos vamos a tocar en este primer split no nos tocamos no nos vemos más me hubiera gustado le he dado más caché a nuestro partido pero sí tenía esperanza de ganar la verdad entonces me mola me mola mucho el evento me mola mucho el rollo y si nosotros hemos aportado por ejemplo que venga Remis y haga su show ya tenemos algunas sorpresías por ir preparadas por los demás equipos también está haciendo su rollo y ya me está creando que se abran porque al final estamos desarrollando el evento todavía porque está mejorando por aquí mejorando por allá agrada venga las entradas a un mejor precio bonos de fin de semana entonces en ese aspecto está mejorando veremos que crecerá crecerá bueno la manager es un evento en Gran Canaria porque hay gente que ya las estadísticas nos dicen ya no ven desde Sudamérica inclusive de España entonces es un evento como la King Lee en Gran Canaria para que no lo viera y nada vamos a ver cómo va todo está poco a poco como te dije antes paso a paso irá creciendo todo irá creciendo la marea rosa irá creciendo los chicos a nivel equipo pues oye habrá más sinergia habrá mejor juego porque claro algo entrenarán y el buen rollo reina en el equipo un buen rollo bien y cuando no hay a saco erradicar ese mal rollo bueno vamos con la pregunta de nuestro patrocinador principal que es Quoran asesores financieros siempre es una pregunta a nivel económico sino actualmente en tu momento como empresario que ahora eres empresario pero bueno si es verdad que estás en un inicio de proyecto aunque lleves años pero esto hasta que yo creo que ahora te está empezando a llover distintas cositas te está empezando a conocer creo que tu mejor momento todavía no ha llegado ni mucho menos que te vas a tirar para adelante yo lo creo realmente pero bueno en tu momento eres una persona que sueles invertir tu dinero sueles meter dinero sueles ahorrar sueles invertir en bolsa en bitcoin ¿haces algún tipo de inversión financiera? no algún tipo de inversión económica no hago tampoco vivo eso el día a día como si fuera tal no dejo no realmente no reúno nada no invierto en nada ni nada la cuenta está ahí tranquilo gano lo que gano y adelante a seguir el día a día y encarándolo como mejor lo llevo no inversión ninguna inversión cero cero ahí estuve con unos planes de pensión y tal pues yo yo creo que que no vamos a tener el plan de pensión viendo como está el gobierno en sí bueno eso ya es otro tema no vamos a hablar no vamos a meternos ahí y ahí hice un plan económico pero no lo vi claro y saqué el dinero saqué el dinero de ahí y lo nada me niego un poco a esos temas ¿tu libro preferido o libro que más te haya marcado? si es que lees si te gusta leer si no me no me gusta mucho leer pero el monje que vendió su Ferrari ahí el cambio de vida que tuvo fue bastante desarrollado lo hace mejor a lo mío que siempre estaba ahí a tope y ahora pues reposado un resumen rápido es un libro famoso si correcto apúntalo si no me lo leí lo conozco músico cantante preferido como tal me gusta mucho escuchar rock música house y demás y ACDC siempre está rondando mi cabeza sobre todo con el tema de los eventos y demás pues va relacionado a tope de power ¿película preferida? la más ¿es la tope de la preferida? si a raíz del personaje a raíz del personaje también tengo ahí ¿la ves para prepararte o qué? si la suelo ver un poco para refrenado un trozo no la vi es que ni la vi bueno de hecho y no debería ser encargado otra máscara ahora antes de que se está retirado está retirado o sea no hay no está haciendo nada incluso yo estuve leyendo ahí como que tenía problemas sí tenía problemas hay unas amenazas se dan por un grupo grupos raros grupos raritos ahí y no imagina que haga una aventura nueva una máscara nueva y que me llamen los niños cuando no te dije antes lo de los niños no te dije antes en lo de los niños cuando iba a algún evento o lo que sea muchos niños preguntan oye máscara ¿cómo tienes los dientes tan grandes? y le digo no es que me lavo dientes grandes y blancos y no es que me lavo la pasta con la pasta de dientes del Mercadona y en seguida ah gracias me han flipado a los padres y tal ahora tienes que decir del SPAR si estás contratado con ellos sí tengo que decir oye la pasta de dientes blanco del SPAR cualquier cosa y también el tema de que se me fue la pinza un poco recuperalo ah que si tengo que si yo salgo en la película y siempre digo que soy el de las escenas peligrosas que yo salgo pero soy el de las escenas peligrosas soy el doble y los niños pues digamos que su desarrollo se flipan y se lo creen me encanta me encanta el tema de niños no tengo hijos pero me gustaría tener un sobrino hijos no pero que si que si los niños son pura energía y alegría es lo que hay serie preferida serie preferida Prison Break va a salir una hora si pues la voy a entonces directo va a salir una hora Prison Break Break que no me decía Break Break Teta Brick no o sea serie G cuando no está eso fue con el boom de la serie fue de las primeras me acuerdo que antes no habían tantas y era o sea un tío que entra con el mapa tatuado la verdad quedaba para una temporada luego la yo creo que ni la terminé luego la apretaron y la pusieron más pero no hace mucho leí que iban a sacar una nueva temporada vamos a por ahí está guay comida preferida comida preferida siempre digo pollo asado si no una buena hamburguesa en la taberna la hamburguesa de Musk de Musk bien que super poder tendrías que super poder tendrías la de poder el poder de oye hoy quiero estar aquí y ahora mismo estoy en en Estados Unidos viendo un partido de los Lakers disfrazado de la máscara ¿has ido a algún partido de la NBA? no pero quiero ir es un sueño digamos que le ponen valor depende de donde estés yo digo que si hubiera nacido en cualquier sitio de Estados Unidos que veas un poco de NBA que yo hubiera ido disfrazado porque vas al Granca y mira es la máscara saca fotos con los niños alegría puro y duro y ahora me dedico a esto gracias a a lo que yo he ido construyendo claro exacto sería interesante ir con el traje de la máscara con mi superprótesis todo como lo hago yo y ver un partido por ejemplo de los Lakers que van de amarillo de amarillo con una corbata y lila diría yo creo que habría alguien en el público y diría ese lo quiero yo para aquí y me quedaría fijo ahí lo digo yo abiertamente porque es diferente ¿por qué no lo haces? ¿cómo se llaman los planes estos que tú pones un proyecto y la gente te apoya económicamente? un crowdfunding ¿estúdialo? no lo sé hasta qué punto porque si lo haces como un objetivo de negocio a lo mejor te lo dejo tú lo estudias me la apunto ya que tengo un boli pues me la apunto me la apunto bueno ya sé cuál va a ser pero ¿con qué personaje histórico te gustaría cenar? Jim Carrey Jim Carrey ahí face to face ahora no sé realmente cómo estará no sé cómo tal pero me gustaría cenar y que él viera cómo yo trabajo por ejemplo en un partido de baloncesto por voleibol no porque ya no voy y tal en algún evento disfrazado de la máscara y que él lo viera que él lo viera y si solo pudieras hacer una pregunta ¿cuál sería? al personaje te refieres ¿no? o sea Jim Carrey tú cenas con él solo le pones una pregunta solo hacer una pregunta el tema de a mí me encantaría que quisiera una tercera de la máscara y tal esa sería la pregunta oye y que contara contigo y que contara conmigo correcto hombre claro si sería ya tranquilo ya puedo ya puedo morir tranquilo bien la penúltima cosa es qué personas qué persona podrías traer a este podcast que tú recomiendes por su historia de vida o por su profesión interesante y que a su vez pues puedas traerlo porque puedes dar con esa puedes llegar a dicha persona porque lo conoces porque tienes amigos en común a qué persona te gustaría conocer más profundamente su historia su profesión su profesión pues me cae muy bien por ejemplo lo que hablamos antes de Gran Canaria Miki Salvo Miki Salvo pues podría traerlo incluso también a nivel Spargan Canaria pues Iris en bulito que estuvo en la WNBA así y y ha tenido su historia ha tenido historia y es profunda el tema el tema se podría hablar y uno u otro pues que viniera o los dos incluso uno un día otro otro con la gente que tenemos creo que a nivel deportivo si en 2080 tenemos tanta gente para venir no o sea está bien o sea la verdad que ahí no podemos quejar tenemos muchísima gente que o que mismo o yo mismo nos contactan y le gustaría venir o que a nosotros nos gustaría y le contactamos y bueno hay una alta hay un alta hay un alta porcentaje de si otra persona más que me viene ahora a la mente que yo me inspiro bastante en él es Pedro es argentino y es el speaker del Real Madrid ese me lo apunto porque él tiene que venir a la isla próximamente vale tiene que venir próximamente y cuando venga lo traigo tú crees que sí a él incluso a un speaker también que yo me fijo bastante Jaime nos vemos en la meta en Instagram el tío es un crack es un crack y me gustaría también conocer un poquito la historia de ellos también o sea más en profundidad Jaime lleva bastantes años yo con esto yo me fijo bastante o sea el tío transmite una pasada no es que me fije me copie o sea sin querer sale me fijo tal claro porque sabes lo que hay sabes lo que hay Ángel también speaker de de eventos ahí vamos a hacer un podcast de speaker solo speaker podcast sí sí la verdad que hay varios que yo me fijo bastante y bien maravilloso se pueden hacer nosotros tenemos empezado a hacer tertulias también tertulias temáticas tertulias hoy vamos a hablar de basque por ejemplo que el gran case vaya a ir a jugar a que vaya a hacer una tertulia aquí traemos unos cuantos especialistas en basque y hablamos sobre basque siempre yo como no experto en el tema algunos puede que conozca más porque siempre haré preguntas que los no conocedores les guste saber de una persona que no conozca tanto y luego los especialistas que no tengan ahí una opinión pero especialista no de opinión personal al respecto de que no tenga ni puta idea pues me da igual no claro correcto bueno ya por último primero agradecerte el rato este pues ya nos conocemos entonces a mí no me sorprende nada el buen rollo que ha habido porque ya ya hemos estado muchas veces juntos entonces igualmente te agradezco el tiempo que nos has dedicado a ti a ti gracias a ti por contar conmigo y digamos ver un poquito más allá lo que hay detrás de remisio la máscara esa es la idea esa es la esa siempre uno de los objetivos del podcast es conocer el lado oscuro que siempre aclaramos que no tiene que ser el lado malo sino simplemente el lado que no se ve de las personas pues porque en tu caso tienes un eres un personaje en redes sociales y y como acabas de decir tú por ejemplo tu momento creo que uno de los momentos más complicados de tu vida o dos de los momentos más complicados de tu vida que los has dicho aquí que ha sido el caso de tu padre y tu propia enfermedad no lo has dicho en redes sociales no no mucha gente lo sabrá por primera vez ahora correcto y ese es uno de los objetivos de esto y bueno a nosotros nos encanta también saberlo y hacer eso lo diga a otras personas por último nada te diriges a tu cámara y brevemente si puede ser brevemente que nos quepa en un reel verdad amigo de honor porque me dices que si son muy largos no me caben y a veces no mola tanto va a intentar o se le muere brevemente si ahí tienes un jovencito o jovencita que le gustaría hacer lo mismo que haces tú de animador o speaker que consejo le darías de hecho hay un niño que se disfraza de hay un mini mask se llama Javi el padre se llama Héctor y llegó bueno el padre me preguntó que si podía disfrazarse de la máscara que guapo si si se puede para la manager Lee tráetelo y ven los dos uh vale lo aviso lo aviso el fliparía el encantado porque el ha ido también a los eventos que yo he ido y demás y el chiquillo pues bien y el consejo que le doy que seas tú mismo que no actúes sobre nadie y que no te importe nada de lo que te digan y que vas a tener crecimiento personal poco a poco vas a vas a tropezar muchas veces vas a tropezar muchas veces y vas a entrar en crecimiento paso a paso con el tema como dijo Rudy Bormans el otro día en el evento que cuando te equivocas aprendes y paso a paso pues aprenderás y siempre hay algo nuevo es así ¡Suscríbete al canal!